En Senada, Baja California, México, la tarde del jueves, 31 de agosto se reportaron detonaciones de arma de fuego cerca de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, plantel El Sausal en Ensenada. El reporte inicial indicaba que había personas armadas a bordo de un vehículo y un da color gris y posteriormente se escucharon detonaciones de arma de fuego y se los responsables se dieron a la fuga. Al llegar policías municipales a la carretera Tijuana, Ensenada, en frente de la UABC, localizaron a un hombre lesionado al interior de un vehículo Jetta color gris.